Buenos días amigos de CISAC, soy Renzo Cañamero, gerente de marketing y estamos aquí en Cazapar, Monterrico, para demostrarles que es una realidad este hermoso proyecto en la mejor zona residencial de Surco. Los esperamos, tenemos los últimos departamentos para entrega en las próximas semanas, áreas desde los 80, 105 y 120 metros cuadrados, están a precio liquidación porque son las últimas unidades que nos quedan, donde van a ustedes tener un condominio con áreas comunes, con piscina, con parque privado, zona de juegos para niños, zona gamer, gimnasio al aire tibre, gimnasio cerrado, zona para trotar, zona para mascotas, petespac, mini cancha de fútbol, en fin, me quedo corto, sala de parrilla, sala de usos múltiples con pista panorámica. Entonces amigos de CISAC, no dejen de visitarnos, estamos en Terónimo de Aliada Norte, esquina con Cristóbal de Peralta Norte, aquí muy cerca del cruce del puente de primavera con la Panamericana. Los esperamos, estamos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, son las últimas unidades, van a poder conocer el departamento real, tenemos departamentos pilotos, Cazapar, Monterrico, en las etapas finales de la obra que es una realidad. ¡Muchas gracias!